Una persona, su hijo llegó al bar mitzvah, la pregunta de él es si necesita decir la verajá que se dice en el mundo o no necesita decir esta verajá. Esta verajá la trae en el ramá. El ramá la trae, dice hay quien opina que hay que decir una verajá. Cuando llega el niño al bar mitzvah, el padre cuando el niño suba de la Torah, después de que el niño sube dice Dice el ramá, pero la verdad a mí me parece que la dice sin shemum alhut. Que diga solo Que no diga Porque si él va a decir hay duda que la verajá sea lebatalá. Por cuanto que esta verajá no fue mencionada en el Talmud. Esta verajá está solo mencionada en los Rishonim. Así opina el ramá. ¿Cuál es el problema? Que este argumento, que una verajá esté solo mencionada en los Rishonim, por eso no hay que decirla con shemum alhut, es un argumento un poco difícil. Porque cada mañana nosotros decimos una verajá en Birkotashahar, que es Anoten la yaef koaj. Casi todo el mundo dice en esa verajá, Baruj ata Hashem, Eloquen meleja olam, Anoten la yaef koaj. Esa verajá no está mencionada en el Talmud. Y realmente el Shujanaruj opina por cuanto que no está mencionada en el Talmud. No hay que decir esa verajá. Entonces yo ya estoy viendo y nosotros que hacemos no como la opinión del Shujanaruj y la decimos. Vemos de ahí que verajá, que no están mencionadas en el Shujanaruj, las decimos nosotros también. Otra verajá más. La verajá en el Shujanaruj es del Shujanaruj, el Birkatu y Tulim. Esa verajá no está mencionada en el Talmud y el Shujanaruj dice que hay que decirla. Entonces yo ya veo de aquí que verajot, que no están mencionadas en el Talmud, se pueden decir. Entonces también esta verajá de Shepetarán y Monchosh el Tzeh se podría decir. Esta verajá hay que saber que la mencionan los Rishonim y la mencionan también, se menciona en el Midrash, la menciona en el Midrash, la menciona en el Midrash Tanjuma y el Kuchimoni está esta verajá. Si es así, tiene mucha base la verajá, la lógica sería que habría que decirla. De otro lado, tenemos muchos lugares que no la mencionaron. Todo lo que no la mencionó quiere decir que no la conocía. También tenemos la costumbre entre los Sefaradim, esta verajá no la decían los Sefaradim. Entonces si es así, decir esta verajá con Shebu Malchut es muy fuerte. Un Eshkenazí normal la alajá va a hacer que diga esta verajá completa. Como necesita ser la verajá y así parece que es el Minak de ellos decir una verajá. Un Sefaradí, si él quiere leajmir y decir la verajá sin el nombre de Hashem, sino decir Baruch Shepetarani Monchoshetze, tendría mucha base para hacer esta jumbra, porque no es una verajá inventada, sino es una verajá que tiene demasiado base en muchos posquín para esta verajá. Si él la quiere decir en un momento, que diga esta verajá, que su hijo llegó a esta edad y él ya se salvó de la obligación de educarlo. educarlo.